Desde los operarios de redes, área administrativa y gerencia de nuestra empresa Azucap TV San Jorge, nos sentimos comprometidos con esta teletón que beneficiará a 30 abuelos del lugar del anciano desamparado, Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, una iniciativa con el sello del canal comunitario. Bueno, invitamos a toda la población ocañera para que hagamos este importante cierre de un año más con la cultura y con nuestra comunidad, haciendo partícipes de este gran teletón que vamos a tener el próximo 29 y 30 de agosto de 2019 en las instalaciones de Azucap TV San Jorge y por supuesto con toda la ciudadanía de Ocaña, porque ya hay muchas urnas repartidas por todo el comercio, por todas las instituciones, también en todos los entes educativos se han repartido estas urnas. A nivel nacional también estamos haciendo bastante publicidad para que nos ayuden en esta bonita causa, en esta gran labor por estas 30 personas que están en el hogar de los abuelos, donde ellos necesitan, requieren hoy de que nosotros les retornemos esa energía, ese amor, ese cariño que ellos algún día regalaron en su vivir. Hoy nos necesitan ellos a nosotros, nosotros debemos colaborarle con esta importante causa. Así que Azucap TV San Jorge, cierra con broche de oro, con esta gran campaña social, con esta gran campaña de amor por nuestros abuelos. A todos los invitamos a que hagan ese gran aporte y que podamos cumplir con este sueño de tener unas camas, unos lugares de vida con ellos en óptimas condiciones para que ellos puedan estar estos años de su vida de una manera placentera, de una manera óptima y con calidad de vida por supuesto. Se cuenta con la instalación de las diferentes urnas en distintos puntos de la ciudad y una cuenta bancaria que hacen parte de este proyecto con el que Azucap San Jorge pretende llegar a cumplir la meta para poder darles un sueño feliz a estos ciudadanos de la tercera edad que lo necesitan. Hay que decirle a toda la población ocañera de que tenemos urnas ubicadas en cada una de las partes del comercio, en la droguería X estamos ubicados para que ahí puedan hacer el depósito de los dineros que vamos a recaudar y que vamos a estar haciéndolo público, esta gran cifra que vamos a tener en esta gran teletón por el hogar de los abuelos. Al mismo tiempo la familia San Jorge da las gracias a todas las empresas que se han vinculado con esta causa para darles a estas personas un sueño feliz. Aunque la juventud hizo maletas y se fue para jamás volver las ganas de vivir, de sentir, de comer, de reír, de dormir sigue dentro de cada uno de ellos y ellas.